Aunque no lo parezca, a mí me gusta jugar Geometry Dash, y pues encontré algunos niveles que quiero enseñarles. Pero antes, recuerda darle like, suscribirte, hacerte miembro y todas esas cosas, y ahora sí empecemos. Todos aquí conocemos a Mario Kart, y todos aquí sabemos que se recreó en Geometry Dash. Pero hoy no solo vengo a pasarme este nivel, sino que también quedar en el top de los mejores del mundo con el mejor tiempo posible. No espero quedar en top 1 porque ni en chiste voy a superar esto, pero quiero quedar en el top de los mejores 200 por lo menos, así que vamos a ver. Ok, lo único que sé de este nivel lo sé por algunos videos que veía mientras comí ayer, así que no creo que me vaya tan mal. Lo poco que sé es que las curvas de aquí matan, y que es mucho más difícil de lo que parece. Ok, sí, confirmo, las curvas matan. O sea, porque tú lo ves en un video y tú dices, ah, qué chistoso, el que lo está jugando es un simio con un control. Pero realmente es bastante difícil, lo juro, o sea, tú vienes aquí, le das esta vuelta y ya está. Realmente lo difícil de este nivel es controlar al monigote este porque tú le dices, dobla, y dobla dos meses después, cuando le da su gana. Y perdón si tartamudeo o si me pongo a decir cosas sin sentido, pero es que cuando me concentro, no sé lo que digo, no pienso. Ok, damos esta vuelta. Esta vuelta yo creo que va a ser la que más me va a costar, ojalá no. Y bueno, me sorprea. Pero no pasa nada, porque para algo está el botón de reiniciar, así que bueno, seguimos. No sé si estas cosas amarillas hagan algo además de hacerte saltar, pero pues yo las cojo de todas formas. A ver, esta vuelta. Lo que más me molesta de este nivel es que tú lo ves sentado en tu casa, en el inodoro o donde sea, y tú lo ves y dices, bah, el que está jugando de seguro es malísimo, no sabe lo que hace. Pero es que esto hasta que lo juegas te das cuenta de lo difícil que es, pero ya dejó de llorar. A ver, el nivel como tal está chulo, no te lo voy a negar. El problema es que es un poco frustrante las primeras 15 veces, pero luego ya se te olvida que estás sufriendo, es normal. Ok, luego de como 5 minutos jugando ya se me ocurrió una estrategia, que es pegarse al borde lo antes posible. Y sé que eso sonará como una terrible idea, pero se me hace que eso ahorre unos cuantos milisegundos, y hablando de esto, eso es mucho. Ok, 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 tercera vuelta, tercera vuelta. Si ahorra tiempo, pegarse al borde ahorra muchísimo tiempo. Ok, ok, bien, última vuelta, última vuelta, por favor, por favor, por favor, no hagas una estupidez, por favor, no hagas una estupidez. Ay, 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 ay Ok, esto Se acabó Se acabó Se acabó, se acabó ¿En qué tiempo, qué tiempo? Ay, por favor, acábate, 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 acábate Acábate, acábate, acábate Ya, ya, se acabó Se acabó 2.24 ¿Qué topes? ¿Qué topes? Estoy nervioso, eh ¿Qué? No puede ser 2.24.200 2.24.200 No puede ser quiero ver qué otros niveles tiene esta persona a ver si tiene alguna que otra cosa buena ver qué es esto que modo a ver qué qué ok a ver cómo es que controló el cubo con la a y la d y con izquierda derecha a ver según el saldo aquí bien esto es un poquito más difícil de lo que parece no es tan complicado pero si estoy adivinando un poco las teclas a ver esto es muy por aquí no me encanta porque jugar esto es como es como estar como te lo digo jugar esto es como que te inviertan los controles porque yo ahora mismo no sé hacia qué darle para poder avanzar o sea los controles de esas cosas son muy raros pero bueno me acabo de morir decía cogemos esta llave y luego continuamos por aquí muy bien no comer muchos pinchos bien gracias y ahora saltar saltar lo aquí ok a este botón es que voy hacia adelante salto otra vez y esto ya es pan comido muy meca entonces salto 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 un poquito más aquí y pero que porque aquí 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 y por último aquí perfecto ok si me caía y te juro que desinstalar el juego bola una bola porque a ver tengo que coger todas las llaves todo bien este concepto de juego me parece muy interesante lo único que odio aquí esos controles o sea no hay cosa más incómoda que haya experimentado mi vida que los controles de este nivel no digo que el nivel sea malo pero de los controles son horribles y no me imagino si estás jugando desde móvil yo parece que me acostumbre pero realmente es un martirio estoy básicamente adivinando para dónde voy entonces hay que coger dos llaves más espero esto no sea muy muy difícil a ver tengo que hacer un salto misión imposible aquí tengo que dar aquí muy bien muy bien muy bien muy bien entonces ahora pego un salto de juegos olímpicos bajo cojo me salto de las millardas perfecto ahora vuelvo a saltar un poco más para no para para la izquierda y gracias y ahora me caigo y vuelvo no me puede ser que vengo aquí llave porque ahora sí por favor por favor perfecto no creí que eso fuera me estoy comenzando a frustrar y cuando me frustró no sé qué iba a decir te juro que este nivel está acabando con la poca paciencia que me quedaba del anterior nivel que estaba jugando porque al menos en el anterior nivel tú podías por lo menos disfrutar de que era en un yoshi en una pista arcoíris y que ha divertido todo para toda la familia pero esto no esto es esto es un crimen contra la humanidad tiene lo juro porque no ha saltado perfecto y eso sería ya 9 de 10 que se o que hay una bola muy bien y supongo que ese es el nivel final así que a ver perfecto entonces aquí esta plataforma se abre perfecto todo bien todo bien todo porque este nivel fue muchísimo más fácil que los últimos cinco niveles que jugué o sea eso eso fue más fácil que el primer nivel y ya está es todo ok a ver la tabla no puede ser ok para hacer un pequeño paréntesis quiero enseñarte este nivel que se llama sonic madness y si entramos puede parecer que es una copia de estereo mandes como cualquier otra pero si le doy a play aparece el buen sonic aquí de la nada y puede parecer que esto no es muy impresionante digo estamos en la 2.2 aquí hacen juegos enteros dentro del editor porque esto debería impresionarme pues te lo digo querido amigo porque este nivel fue hecho hace más de tres años esta cosa fue hecha antes de la 2.2 e incluso antes de que fuera anunciado de que estaba cerca y si copiamos el nivel podemos ver que efectivamente es un pixel art hecho a mano con 578 objetos y todos son triggers esto está tan sobrecargado de triggers que no sé cómo no me está crasheando el editor pero sí o sea eso fue hecho la 2.1 completamente amado tanto los pixel art como estos triggers esta barbaridad de todo y no sé simplemente me parece impresionante que hayan podido hacer esto antes de la 2.2 pero bueno cerrando este paréntesis continuamos y antes de que te vayas sólo quiero mostrarte esta hermosura de nivel que me encontré mientras buscaba pero bueno me callo un mes y te dejo disfrutar de esta obra maestra y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!